Bueno, sí, aquí continuamos, Meralda, y tenemos aquí a Mr. Sincero. Dígame, ¿de dónde viene ese nombre? No, gracias a Dios, el Señor nos ha entregado para seguir dando la verdad, ¿verdad? Con el ritmo de hoy. Con la verdad nos haremos libres. Y nada, por medio de nuestras canciones hemos llevado la palabra del Señor. Claro que sí, ¿de qué parroquia? Parroquia San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, así es. ¿Tiene un nuevo párroco? Sí, tenemos allá a Pedro Flores, gracias a Dios. Anteriormente era Federico. El locutor. El locutor Federico, en algunos programas por aquí también. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues me alegra muchísimo que muchachos jóvenes como tú estén llevando el mensaje, estén hablando el lenguaje de hoy, el ritmo de hoy, y poniéndole en su interior sus vivencias que tienen en las distintas parroquias, en las comunidades, y lo que el Señor va haciendo en las vidas de ustedes. Amén, amén. Y nada, soltarle a los jóvenes que se acerquen a Cristo, que es la única salvación. Claro que sí. Si alguna parroquia en sus patronales quiere llamarte para ir, dame un teléfono. Bueno, ahí estamos al 829-301-7795 o en las redes sociales MR Sincero. Bueno, pues sinceramente le pregunto que si quiere cantar y me dice que sí, así que le presento a Mr. Sincero. Chí, Mr. Sincero, poniendo las cosas de Dios en orden. Yo no estoy aquí para que me escuches. Yo no estoy aquí para que me aplaudas. Yo no estoy aquí para que me sigas. Yo, no, no a mí. Yo estoy aquí para que lo escuches. Yo estoy aquí para que lo aplaudas. Yo estoy aquí para que lo sigas. Sí, 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 ahí. No tengo vana gloria, no tengo por qué decirte Que me sigas los pasos, que no tienes que seguirme No quiero que me aplaudas, no quiero que me sigas Pero sí te pido que a la vez el Mesías Le glorifiques, le dé la gloria Él, él murió por nosotros y con él voy a vencer Brinca, baila, sudi, bailotea Te resucitó, ya ganamos la pelea Brinca, baila, sudi, bailotea Te resucitó, ya ganamos la pelea Yo no estoy aquí, para que me escuches Yo no estoy aquí, para que me aplaudas Yo no estoy aquí, para que me sigas Yo no, no a mí Yo estoy aquí, para que lo escuches Yo estoy aquí, para que lo aplaudas Yo estoy aquí, para que lo sigas Sí, sí, sí a él Así que apláudele a él, así que síguele a él Así que apláudele a él, así que síguele a él Así que apláudele a él, así que síguele a él Así que apláudele a él, así que síguele a él Síguelo a él y no lo pienses más Busca el camino a la santidad Y glorifica bailando, brincando, sudando, gozando Con esta música Síguelo, síguelo Bailando, brincando, sudando, síguelo Síguelo, síguelo Modificando, gozando, alabando, síguelo Así que apláudele a él, así que síguelo a él Yo no estoy aquí, para que me escuches Yo no estoy aquí, para que me aplaudas Yo no estoy aquí, para que me sigas No, no, no a mí Yo estoy aquí, para que lo escuches Yo estoy aquí, para que lo aplaudas Yo estoy aquí, para que lo sigas Sí, 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 ahí No hagan nada por egoísmo o por vanagloria Sino que con actitud humilde Cada uno de ustedes considere al otro Como más importante que a sí mismo Filipenses 2, 3 Mister Sincero, Amparo Family Alquimista, produce Nada, 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 nada No hay lugar No hay lugar No hay lugar